Todo pasa y todo queda, comienza diciendo una de las canciones más conocidas de Joan Manuel Serrat y que sirve para definir perfectamente los casos de Ari Paluch, Juan D'Artés y Roberto Petinato, tres figuras de los medios y el espectáculo con decenas de denuncias por abusos sexuales que sin embargo siguen adelante con sus vidas como si nada hubiese pasado. Paluch sigue teniendo su programa radial, Juan D'Artés vive su exilio dorado en Brasil junto a su familia mientras que el ex saxofonista de sumo lleva adelante una gira por España. Para las víctimas, ni justicia. La presencia de Amalia Granata en un programa de radio en el que participa Tamara, la hija de Roberto Petinato, volvió a poner en el foco público la conducta del periodista cuando estaba al frente del programa Un Mundo Perfecto. Los relatos de las víctimas dejan expuesto el lado más oscuro de un verdadero depredador sexual. ¿Por qué vos fuiste novia de Roberto? Yo no fui novia de Roberto. ¿Tuviste un approach con él? No, yo fui acosada por Roberto. Eso pasó. Él se metía en mi camarín y me ponía la mano en la vagina, así como si fuera una violación. Te lo quiero decir así en la cara. Así que la verdad que es horrible que vos digas, ay, escuchaba gemidos y no sé qué. Porque se dijo que yo tenía una relación cuando yo estaba siendo acosada en un camarín. ¿En Duro de Domar era eso? Sí, en Canal 13. Y obviamente se escuchaban ruidos. Y las maquilladoras estaban al lado. ¿Y qué decían? Ay, tienen un romance. No, señores, yo estaba siendo acosada. ¿Entraba y se te tiraba encima? Hasta, hasta, sí. Sí, así como si fuera una violación. Nuestras exangelitas, Carmela Bárbaro y Nancy Pasos, aportaron más evidencias sobre la espeluznante conducta de Petit Nato. Es de esas personas que creen que te pueden hacer un masajito porque a mí no me tocas. Qué sé yo, digo, no, ni me haces masajito, ni me tocas, ni me haces un mimito. Yo trabajé con él y tuve esta situación que él dice, ¿entendés? En el mismo momento le dije, a mí no, a mí no. O sea, a Vinetti hizo el chiste. A mí no, quiso hacer un chiste, conmigo no. La lista de mujeres acosadas por Petit Nato es interminable. La Chipi fue otra víctima que corrió el velo sobre lo que hacía el músico y conductor. Yo tendría 22 años, era muy chiquita, muchos años. Voy a cumplir 45. Mi coreóra fue en ese momento, fue y habló y lo encaró. Le dijo, bueno, ¿por qué no la dejas de molestar? Por favor, es chica, viene de otro palo, se pone muy mal, está llorando atrás de los decorados, no está bueno. ¿Te quería apoyar? ¿Era así como manotote? Sí, era manocero. ¿Te tocaba? Sí, venía y yo estaba hablando así con un grupo de gente y venía y te agarraba de atrás. Josefina Pouso, Martina Sotopose y Emilia Claudeville son apenas tres de una lista interminable de figuras femeninas que tuvieron que soportar la violencia machista y sexual de Roberto Petit Nato. Él es lo que es y es un tipo que es un abusador y un acosador. Mi primer programa al aire en vivo en la televisión fue en Un Mundo Perfecto y el tipo antes de salir al aire me llevó otras bambalinas y me cajó un chupón, así de una. En el medio del estudio con gente que iba, venía, me preguntó, che, ¿nosotros vamos a coger? Yo tenía 23 años. Él es una porquería, entonces nos duele, nos duele porque nos hizo mierda, de verdad nos hizo mierda, nos hizo mierda en nuestra intimidad, ¿sí? En su momento, creíamos que estaba, era parte del juego de la televisión y que una tenía que acceder a determinadas cosas para poder estar. Nos hizo mierda públicamente porque después nosotros éramos la mina problemática, la que nos podía laburar. Yo sufrí acoso por parte de Roberto Petit Nato, yo sufrí también violencia por parte de Roberto Petit Nato. Mientras él lo hacía a modo de chista delante de gente, a mí me tocaba, a mí me chupaba el cuello, a mí me humillaba. Mariano Hamilton, periodista que formaba parte del ciclo conducido por Petit Nato, fue testigo de los acosos y hasta intentó interceder para frenar los acosos a sus compañeras de panel. Yo estuve un año con Petit Nato, en el 9, y la vez que yo estaba con él, hubo un par de episodios con Emilia Claudeville. Que yo un par de veces intervine hablando con Emilia, le dije, si querés te lo saco yo a la piña del camarín, digamos. Y me dijo, no, no, dejá, yo me arreglo. ¿Él se metía en el camarín de ella? Sí, un par de veces lo hizo, a veces yo, pero bueno. ¿No bajo su consentimiento? No, 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 Emilia. Emilia era una víctima de la situación. Emilia era una víctima de la situación. Como si fuera parte del ADN familiar, Tamara Petit Nato no pudo contener su furia y tuvo una reacción intolerante frente a la consulta de la cronista de Socios del Espectáculo. ¿Cómo sos siempre la referente de la familia y hablás por ellos? No, yo no hablo por ellos, hablo de lo que a mí se me canta. En este caso, ya les dije mil veces que no, se me canta el culo de meterme y hablar. El día que quiera hablarlo al aire y contar cosas que sé, que vi o lo que sea, lo hablaré al aire. Por ahora no es algo en lo que yo tenga que participar. Que sigan hablando, que hagan lo que quieran, no me incumbe. ¿Está todo permitido? ¿Por qué estos abusadores están sueltos mientras sus víctimas muchas veces tienen que callar o sufrir en silencio?